Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación del suelo se basa en un conjunto de elementos a tales niveles que perjudiquen de manera negativa en la superficie terrestre. Dichos elementos a diferentes niveles de concentración se convierten en sustancias tóxicas para todos los elementos que componen la superficie terrestre. La consecuencia de esto es la degradación y el deterioro químico que causa una pérdida de productividad del suelo. Para entenderlo de una mejor manera podemos decir que este tipo de contaminación se produce cuando en el suelo se introducen elementos gaseosos sólidos o líquidos y que afectan de manera negativa a la salud humana, plantas y vida animal. Por norma general la contaminación del suelo se produce cuando hay una rotura de tanques de almacenamiento subterráneo, el uso excesivo de pesticidas, la infiltración de pozos ciegos y alcantarillados. También se produce por un amontonamiento de productos radiactivos e industriales. Todo este conjunto de materiales tóxicos hacen que se eliminen las propiedades fértiles del suelo. Las causas principales de la contaminación del suelo. Pesticidas y plaguicidas. En este grupo debemos meter los insecticidas, herbicidas y fungicidas. Insecticidas. Normalmente este tipo de pesticidas se usa para eliminar plagas de insectos. Actúa principalmente en huevos, larvas e insectos adultos. Herbicidas. Este tipo de pesticidas es un componente químico que elimina la vegetación. No deja que crezcan los vegetales en el periodo juvenil y afectan negativamente en el metabolismo de los vegetales en periodo adulto. Fungicidas. Este tipo de plaguicidas se utiliza para el desarrollo de ciertos hongos. Actividad minera. Esta actividad se puede decir que contamina cuando hay un derramamiento de residuos mineros. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.